Mira, Vero, las porterías en cero de Chivas contra Pachuca, Querétaro, Atlas, Toluca en un par de oportunidades y ahora el América, y hablando de los pocos tantos que han recibido en 10 juegos, con solamente 4, un par contra Puebla y un par contra las Águilas, tomando en cuenta Champions Cup, yo creo que el conjunto de América, lejos de su mejor versión, le alcanzó a empatarle al Guadalajara como visitante. Y con esto, el empate global coloca al conjunto de la América en la final del fútbol mexicano una vez más, pero ¿qué sensación te dejó el equipo de las Águilas? Mira, fuera de la intensidad que a lo mejor tuvieron ambos, pero estoy de acuerdo con todos mis compañeros, faltó fútbol, faltó esa magia y ese talento que puedes llegar a sacar de todas las estrellas que hay en ambos equipos. Ahora, sabemos lo de la América, ¿no? Venemos diciendo cómo vienen a la baja ciertas individualidades. Por ejemplo, hoy a lo mejor vi a un Quiñones un poquito más prendido, pero claro que falta esa ejecución. A lo mejor Lichnowski hoy vino a demostrar lo que nos debió los dos partidos pasados, porque hoy anduvo muy bien, pero no estamos acostumbrados a este América tan irregular. Pensábamos que en Liguilla iba a prender el botón de on, no se le ha visto todavía, se conformó con un empate y por posición elimina al Pachuca. Hoy viene y no le puede competir en su casa a Chivas, que en un momento tú nos diste números de cómo era fuerte el América en el Akron, no lo fue. Y al final estamos viendo también Chivas, que bien vemos las porterías en cero, que vino solidificando su defensa. Pero también sabemos que Chivas nunca ha podido tener ese 9, ese ataque, ese punch en la ofensiva. Sabíamos que tenía JJ Macías, evidentemente fue borrado por Gago, se le veía mucha individualidad, no hacía lo colectivo, lo borra Gago. Pero obviamente Chicharito se sabe que no está listo, y bueno, si en algo ha podido ayudar el Piojo Alvarado junto con Marín, bueno, pues que den las gracias, porque en realidad Chivas ha hecho en conjunto algo, pero excepcional. Pero, pero, ahorita que decía rápido lo de que no se hizo fuerte en casa de Guadalajara, técnicamente está fuerte en casa de Guadalajara. Guadalajara tenía que aprovechar su localía para sacar ventaja, porque como están las llaves, como están las reglas, tenía que sí o sí ganar el partido, porque entonces ahorita lo dejas a que tiene que ir a ganar a la Azteca, y eso es lo complicado. El dato que había sacado es que de los últimos 18 partidos, en Guadalajara solo le había podido ganar tres veces a la América. Entonces, la verdad es que le cuesta mucho trabajo y deja a que la América, en el Azteca, le empiece a atacar y va a ser diferente. Analizando un poco, analizando rápido un poco las porterías en cero. En la llave contra Toluca te lo puedo dar, porque era un partido que se abrió, en el partido de vuelta le remataron siete veces, pero Querétaro le remató cero veces, tuvo un remate a puerta a Atlas, contra Monterrey tuvieron dos remates Monterrey, o sea, tampoco fueron partidos que se fueron acomodando un poco para el Guadalajara. Entonces, también esas porterías en cero, yo creo que hoy hay que tener siempre en cuenta que es una semifinal del fútbol mexicano y va a estar tensa y va a estar así de cerrada. Gatillera. Pero reitero una cosa, baby, seis partidos de Chivas y cuatro goles, o cinco o cuatro goles, me parece. Claro. Entonces, no puedes aspirar a ser campeón si marcas gol. Exacto. Entonces, sí, muy bien, y hay que aplaudirle la portería cero atrás porque es de equilibrio, ¿no? Pero no puedes ser campeón si nada más has metido cuatro goles en seis partidos. Hablamos de que Chivas está defendiendo bien, que no le marcan gol, tampoco genera mucho para arriba. Entonces, ¿cómo puedes llegar a aspirar a ser campeón sin casa? No sacaste ventaja y luego vas a meterte a la Azteca cuando no generas mucho para adelante. Y no se les ve como, pero en el Azteca se van a ir adelante y van a ver espacio. Detalle importante. Pero hombre, hombre por hombre, el América es abismal, pero superior a Chivas. Entonces, también el que el América no le pueda meter gol a un Chivas. Y ahora, Chivas, acuérdense que le metió tres goles al América en su casa, ahora en estas llaves que tuvieron de clásicos de tres seguidillas. A ver, yo sé que no un Chivas va a llegar a la final sin meter goles, pero también preocúpanse por este América que no es nada normal que ande de esta manera. Hay detalles rusos que me llaman poderosamente la atención porque el Guadalajara, uno tiene dos bajas por lesión en este partido, Erick Gutiérrez por el hombro izquierdo después de esa dura entrada de Henry Martín. Me parece accidental, pero al final de cuentas tiene que salir. Y Pavel Pérez, quien también tiene molestias musculares y abandona el terreno de juego con una bolsa de hielo en el muslo. Yo creo que el Guadalajara sigue vivito y coleando después de la presentación del América que para ser el club de las águilas ruso se queda corto en funcionamiento. ¿Eso llama poderosamente la atención, al menos para mí? Bueno, llama la atención en los últimos partidos, Jorgito, no solamente en este. Hay una realidad. A ver, el resultado sigue favoreciendo a la América porque con un empate global termina calificando. No es lo que piensa el americanismo, lo es lo que siente el americanismo y tampoco es lo que seguramente pretendía ni su técnico ni los futbolistas porque les ha ido bien en el Akron. Pero la realidad es que Chivas sí, claro, está con vida. Y Chivas está con vida porque el técnico fue entendiendo cómo hay que jugar los partidos, cómo tenía que armar sus conjuntos dependiendo del rival también. Había comentado que en los últimos partidos, salvo el último, venía jugando Guzmán, estaba en la banca, salvo en el último partido después de haber hecho el gol en el anterior. Y jugaba el Conejito, un equipo que intentaba ser un poquito más ofensivo. En este último se da cuenta y sabe que a la América no le puede regalar espacios. Recién decía Paquito, y es muy cierto, cuando se abran en el Estadio Osteca va a ser distinto. Yo no sé qué tanto se van a abrir o lo van a dejar para los últimos minutos, pero entendió el fútbol mexicano, y Chivas sobre todo, en esta cantidad de partidos que jugaron contra la América, que no le puede dar espacios. Que por más que no anden bien algunos futbolistas destacados de la América durante el torneo, si les das espacios te van a terminar matando. Porque tienen hombres rápidos, porque tienen hombres decisivos, porque definen bien frente a la portería, porque cuando empiezan a crear situaciones, se hace de forma masiva y llegan de forma masiva al arco rival. Entonces, por eso el partido se empareja, porque le conviene a Chivas y porque... El partido de hoy sale de esta manera porque lo preparó Gago para que se juegue de esta manera. No es que el técnico de la América, Jardine, quiso jugarlo de esta manera. Entendió que se hacía difícil, entendió que estaban cerrados los espacios como para poder llegar a atacarlos, y no le quedó otra. Trabado en mitad de cancha, bueno, trabemos en mitad de cancha. Hay que meter patas, se meterá pata. Al fin y al cabo, son ellos. El futbolista se va dando cuenta. Son ellos los que tienen que venir y hacernos un gol. Puede no gustar, que es cierto. Puede ser que no sea la filosofía de la América. Pero hay que entender que tampoco en la cancha, perdón, como decimos los argentinos, tendría que ser boludo. Si el rival es el que me tiene que atacar, y no lo hace porque en tenencia de balón, inclusive la América la tuvo más, entonces, ¿qué voy a arriesgar? Si son ellos los que tienen que arriesgar. Sí, no nos gusta jugar de esta manera, pero tenés que ganarme, vení a ganarme. Y si no me querés ganar, salís perdiendo. Y por eso mismo yo creo que Jardine plantea este partido. Ya lo escucharemos en rueda de prensa, pero yo creo que para él es un gran partido. Si cae el gol, bienvenido, gracias, lo recibo con mucho gusto. Pero él plantea un partido en el cual no nos vamos a ir para adelante, no vamos a estar con intensidad a tope buscando todas las pelotas, y vamos a estar cuidados para resolverlo en casa. Estoy seguro que voy a utilizar las palabras que ha estado utilizando, porque en casa con toda nuestra afición nos volvemos grandes.